Como actuar si te encuentras con uno o varios perros en la montaña Lo primero que no debes hacer es esto, no corras Para no inquietarles no entres en su perímetro de protección del ganado Vale, como habéis visto el perro está ahí Lo que vamos a intentar es rodear por este lado Sin correr, manteniendo la calma Mirad a ese perro, esto es lo que tenéis que saber identificar Ladrido con orejas en punta El pelaje de la espalda erizado Y la cola en forma de rosca Labio superior contraído Esto indica no te acerques No queda otra opción que pasar por su lado Siempre y cuando no haya advertencia, hazlo calmado Porque ellos son capaces de sentir tu inseguridad No le mires nunca a los ojos Si le tienes que mirar, mírale a la base de la cola Así le tienes controlado Y por supuesto, nada de selfies Recuerda nunca correr, eso activa el instinto de presa Y corren más que tú Si no has podido evitar la amenaza, hazte lo más grande posible Y grita con fuerza No te agaches ni te tumbes al suelo en plan sumiso Tienes que hacerle sentir que le vas a hacer frente Si ya te está atacando, defiéndete con decisión Utiliza un palo o cualquier objeto que pueda hacer de barrera contra ti Lanza una prenda de ropa o algo de comida Podría funcionar Y recuerda, los perros pastores no son perros abandonados Aunque sean cachorros Y vas en bicicleta, a no ser que vayas bajando y corres tú más que ellos Para la bicicleta y utilízala como defensa